Como siempre, en la cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros enterados de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a estas tantas mil bloques donde hay recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalos, descuentos, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os lo explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega nuevamente la tarjeta PlayStation de LiberBank y es que vuelva a sacar nueva promo y la mejora. Vamos a tener 6 meses de PSP Plus más 20€ de crédito PSPN. Aquí como veis 6 meses de PS Plus más 20€ y 25€ de crédito PSN para nuevos clientes que adquieran la cuenta y tarjeta de débito PSMetro Exodus o Resident Evil. En la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace, si hacéis clic a ese enlace os lleva directamente hasta aquí, hasta la promoción. Si bajáis para abajo vais a poder ver en qué consiste la promoción, lo podéis hacer entre el 14 de julio y el 3 de agosto, como veis tenéis bastante tiempo. Aquí nos explica cuándo se va a hacer y el beneficio que hemos visto antes, cómo podemos participar en la promoción, es muy fácil, cumplir los requisitos de la promoción, contratar la cuenta online, firmar los contratos y realizar, esto es lo importante, realizar una primera compra o compras por importe igual o superior a 20€ con la tarjeta una vez recibida la tarjeta para obtener los códigos en tu zona PlayStation. Y puede ser una compra online. Aquí nos explican también las condiciones particulares para cumplir, pero básicamente son condiciones muy sencillas. Aquí lo que deberemos tener en cuenta y una vez que tenemos claro todo esto, simplemente le damos donde pone a este cliente y vamos siguiendo los pasos. Además tenéis una tarjeta, como veis que está bastante chula, con un dibujito. Simplemente cogeis la que vosotros queráis y continuáis avanzando. Vais a continuar, vais siguiendo y vais marcando todas las opciones. Como veis es una promoción muy sencilla que está funcionando bastante bien, está gustando mucho a los usuarios y bueno, pues si tenéis como siempre cualquier problema, cualquier duda, lo que sea, pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo. Nada más que añadir, la verdad, simplemente si te ha gustado el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, nos vemos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.